¿Qué es esto? No, se aprende un poco. Toma, una trece. A ver. Hay que echar moco. Oh, te metes nomás en los rojos. Esto le estoy diciendo. Es catorce y doce. No es trece. Es catorce y doce. Bueno, listo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Esta, creo que. Te lo digo yo. Esta es doce y catorce. Ya está con esta.